hola libra como estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías de qué es lo que está viniendo hacia ti que quieren que sepas que tienes que saber signo de libra como siempre esto es general puede que te sea espejo pero que tanto como si te aplica como si no echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus vamos allá libra no sabemos de qué van a enfriarnos así que vamos a dejar que hablen espero que sean buenas noticias buenos augurios y vamos allá y libra se dio la vuelta nueve de oros gracias el ermitaño dos de copas y la carta de tauro disculpa vamos allá signo de libra hablamos de una carta del nueve de oros que estamos hablando de una persona probablemente de elemento tierra como aquí es signo de virgo de tauro o de capri una persona que bueno que realmente aquí a la que le gusta vamos a decir aparentar que está bien porque está bien porque esta carta económicamente hablando anuncia una persona que está bien o está mucho mejor que mucha gente hablamos aquí de las energías de libertad de mucha libertad libra repito a mejores espejo y estás tu energía hablamos en una relación a lo mejor hay alguien aquí que no que no está en una relación desde hace mucho tiempo muchísimo tiempo ya sea por a o por b porque no quiere porque no le gusta o por lo que sea hablamos de unas energías que económicamente hablando repito porque la carta la casa del ermitaño es la casa de virgo de las situaciones económicas laborales hablamos aquí de una situación bastante buena de una situación de mucha estabilidad económica puede que sea tu energía repito y esta situación laboral a lo mejor no le permite a una persona que se divierta a pesar de que repito una energía de lujos una energía de vivir bien una energía o al menos llegarse a permitir muchas cosas que la gente considera como lujo con un dos de copas estamos hablando aquí de una situación de una sociedad quizá que algunos a lo mejor estáis nos habéis hecho socios de alguien o estamos hablando del fin de un conflicto económico el fin de un conflicto laboral esto es una energía que estamos hablando de unión también emocional te está diciendo que ahora mismo muchos de vosotros libra ya sea que esto esté hablando de una situación de amistad de jefe de colegas lo que sea se está se está disfrutando en mucha armonía y mucha mucha paz vamos allá libra la carta la segunda la última es la carta de tauro esta carta que estamos hablando de compromisos puede que algunos de vosotros estéis en una relación desde hace muchos años y que ahora pues a lo mejor después de haberlo intentado o por lo que sea sé aquí hay mucha estabilidad hay mucho guía pero con esta carta libra se me da que hay una mira el 2 de copas ya habla de algo súper diferente a ti y más con la carta de tauro este conjunto puede que estés comprometido puede que tengas una relación con una amistad o con estas casado casado quien sea con una persona que tiene unas creencias diferentes a las tuyas vale y eso a lo mejor es lo que hace que esto sea tan rico en bueno armonía y tal vamos allá libra se ha dicho un signo que no es de libra lo siento mucho pero que puede que algunos de vosotros no estéis con no estéis ni casados ni casadas pero claramente a lo mejor lo que querías aquí es primero buscar el equilibrio económico y después pues ya veremos la verdad que la situación pinta muy bien vamos allá libra qué más te tienen que decir gracias y después libras sacaremos una cartita del de este oráculo vamos allá 8 de espadas 8 de bastos la papisa y el as de oros vamos allá libra el 8 de espadas estamos hablando de una situación de espera una situación en la que tu mente está esperando a que algo pase pero que está con esta situación de que tu mente ya sea por el eclipse por lo que sea que hayas estado en una etapa de ansiedad o sencillamente que tu mente iba y volvía mucho 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 y con esta energía de el 8 de bastos dos ochos te querías liberar de esta ansiedad quizá te querías liberar de esta etapa de esta energía y lo que has hecho aquí a lo mejor es una hiper comunicación te has comunicado mucho has estado haciendo muchas cosas has estado pues hiper activo una energía de muchos vamos a decir esa energía de llegar a a soñar muy seguido vale así que si es tu caso signos de libra lo siento mucho con el eclipse bueno con mucha gente que la ha pasado puf total libra esta energía del 8 de espadas muchas veces nos está hablando de una persona que no tiene el suficiente conocimiento acerca de una situación y lo que empieza a pasar es a imaginarse cosas y tal la mente humana es bastante puñetera y con este 8 de bastos estamos hablando de que puede que él unos ciertos vamos a decir unas conclusiones que nada más has visto tú te llevan a actuar estamos hablando aquí fíjate que quiero que veas una cosa signo de libra aquí tenemos al papa a la papisa dos de copas y el haste de oros puede que esta es la energía de una persona que está comprometida y que está en tu vida con la que has hecho una fusión bastante bonita que para muchos no ha habido algo físico y que tú a lo mejor que te sientes porque muchas veces el 8 de espadas habla de culpabilidad o de ese ese sentimiento que te sientas un poquito culpable por esto y te has comunicado porque te quieres liberar te quieres liberar puede que esta persona sea un poquito mayor que tú vale o que ellos estén comprometidos con una persona mayor que ellos sencillamente porque económicamente hablando está bien y tú ya sea por a o por b no te sientes bien no te sientes bien y la papisa este conjunto de cartas lo que te decía antes esto estamos hablando de una conexión espiritual de almas chamas gemelas como cambia esta lectura de un rato a otro la papisa esta carta te está diciendo signo de libra de que no actúes ahora mismo porque hay algo que tú no estás viendo que tu mente no te deja ver y que se va a saber va a salir a la luz y más con este as de oros algo aquí que tú no sabías que tú no veías que tú no viste venir ni siquiera te está diciendo no actúes ahora mismo espérate espérate un tiempecito porque algo va a salir os noto hiperactivo si como que queréis finalizar esto ya en plan no puedo más quiero soltar quiero dejar ir quiero que esto termine ya bueno cada uno hace lo que quiere pero las cartas te están diciendo espérate porque esta persona se te va a venir con un comienzo se te viene con una confesión se te viene con algo unas de oros es un portal vale y unas de oros muchas veces nos está hablando de el reconocer de algo de manera hablada es alguien que hace algo por ti así que la otra carta es un 6 de bastos este conflicto es puntual cualquier problema cualquier situaciones depende de cómo tú la llegas a percibir vale por lo tanto este 6 de bastos claramente estamos hablando de la finalización de una etapa en la que ha habido cierto conflicto así que libra lo único que tienes que hacer aquí y unas las que aquí hay muchas energías súper poderosas te está diciendo que espérate que no actúes espérate una semana vas a decirme cuánto tiempo una semana unas una semana seis días seis siete días y vas a ver que esta situación sea clara espérate un poquito y vas a verlo todo claro libra una lectura yo creo que podría salvar la situación de algún que otro libra puede que seas tú el que estés vamos a decir a lo mejor que no estás en una conexión espiritual en la que alguien está casado pero a lo mejor estás tu situación que tú estás buscando un compromiso que no estás con esta situación porque esta gente a lo mejor desde hace tiempo que está sola o a lo mejor tú no lo sé aquí hay un espejo lo que viene a ser una conexión espiritual alguien súper soltero súper bien y el otro a lo mejor como que siente que emocionalmente hablando ha hecho clic y un clic bastante fuerte con alguien que no quiere a lo mejor eso compromiso de momento a ver que te dice esta cartita del oráculo signo de libra te está diciendo hay que proteger lo que uno ama vale es tu obligación dice bueno sí la verdad es que sí y es un siete esto es una etapa kármica que tú estás viviendo o que estás ya que empiezas a cerrar libra y te voy a decir una cosa a ver si por cómo ha sido hecho en el aspecto vamos a decir aparte que el siete disculpa el siete ya de por sí viene hablarnos de la casa de libra que viene a ser ese compromiso esa obligación y todo este tipo de cosas puede que tú veas que no que no te ves en esta situación no ves qué es lo que estás haciendo en el sentido de que yo en esta situación donde estoy eres mío eres mía no lo eres que vamos a hacer es como que necesitas claridad vale porque es que te han hecho así hijo mío es que eres así vale y esta carta te está diciendo en vez de querer cuidar de una persona que a lo mejor está mucho que esté viviendo su etapa álmica también enfoca estas energías hacia algo más libra enfoca estas energías hacia algo más vale unos hijos un animalito tu energía tu cuerpo protege lo que tengas que es algo tuyo vale lo que amas esto no lo está y no lo dice porque algo va a pasar algo no va a ocurrir algo feito no para nada libra sencilla espero que no sencillamente lo que te está diciendo es como que se te está yendo mucha energía por otro lado se te está yendo mucha energía por otro lado libra me encantaría saber ahí abajo si te ha aplicado no mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte mil gracias hasta la siguiente chao